de ajedrez, una actividad que está en auge en la provincia y que sé que muchos jóvenes, muchos mayores también, están participando en las distintas escuelas de la provincia para aprender esto. Julián, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Raúl, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo es esto de que está en auge y por qué crees vos que está en auge el ajedrez en estos momentos? Y bueno, el ajedrez siempre ha sido un, bueno, es considerado un deporte, es considerado un arte, es considerado, bueno, es muy amplio, un juego. Lo que tiene es que ahora cuando salió la serie Gambito Dama, dio un boom en lo que es en el mundo y así fue, bueno, con el tema de la pandemia, fue así que todos quisieron estar en participar del juego. Claro, el hecho de estar en casa, el hecho de estar un poco aburrido, sacamos el ajedrez, la dama y todo y empezamos a entretenernos un poco, ¿no? Sí, se prestó mucho para aprender algo de casa, algo de mesa y bueno, potenció a nivel nación la cantidad de participantes argentinos de ajedrez porque han sacado la modalidad online ahora, donde hay muchísimos argentinos en cripto. Ah, qué bien. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Hay páginas, hay aplicaciones. Sí, aplicaciones. Es muy conocido, chess.com, liches, son aplicaciones muy conocidas de ajedrez, donde usan a través de medios, buscan competir los chicos y se van posicionando, bueno, eso va dependiendo del nivel de cada jugador. Ajá, ¿y cómo sabe que uno va ganando, por ejemplo? Y bueno, eso es un poquito más profundo, por cantidad de piezas, por jugada. Mira, lo bueno, lo importante es que también se puede jugar online, me estás diciendo. Se puede jugar online. Se puede jugar online, ajá. O sea, no necesariamente hay que tener un tablero en mano. Bueno, a ver, para todos aquellos que no saben jugar, ¿es difícil aprender? O sea, ¿cuál es el ABC? No es difícil aprender. A ver, uno cuando aprende, que son los movimientos peones, alfiles, caballos, torres, rey ni rey, aprende lo básico que es el movimiento. Se lo sabe, se ha dado cuenta, ¿no? Peones, alfiles, caballo, ¿qué más? Torre, rey ni rey. Bien. Uno aprendiendo a movilizar las piezas, es un juego muy independiente, ya que, más en el niño, es un juego que genera una independencia muy grande. Claro. Conociendo cómo se maneja cada pieza, puedes ir dibujando en el tablero. Y a medida que vas moviendo las piezas, vas ejerciendo pequeñas estrategias. Claro, claro. Además, que el ajedrez es uno de los juegos que más le despierta el pensamiento y la forma de desarrollar, de desenvolverse al niño, ¿no? Claro. Bueno, el ajedrez tiene muchos beneficios, un desarrollo cognitivo muy grande. En el niño amplía mucho lo que es la capacidad de aprender, de enfrentar nuevos problemas, solucionar cosas rápidas. Tiene muchos beneficios a nivel pedagógico. Bueno, en virtud de tu experiencia como docente, como persona que enseña, tenés muchos alumnos, o tenías, porque sé que estás en un impasse, digamos, en esto de enseñar el ajedrez. Pero digo, ¿generalmente los pibes, los chicos, van a aprender ajedrez? O sea, ¿es un deporte que les gusta a los pibes? El problema, sí, son, al principio nos topamos con una cantidad de 15 jóvenes, chicos, niños, porque la idea es enseñarles. Después, nosotros siempre hemos tenido, hemos ofrecido al club de la biblioteca Franklin, donde ahí enseñan ajedrez a modo de competición. Ellos ahí ya te preparan para que vos compitas. Y mejor es, bueno, el nivel de ajedrez. Perfecto. Y estamos hablando de niños de qué edad, por ejemplo, en fase inicial. Y, mire, ¿son chiquititos? ¿Podría, puedo contar una anécdota? Dale, dale, dale. De una niña de cuatro años, me dio una paliza. No me digáis, ¿sí? Sí, cuatro años la chica. No, es increíble. ¿Pero a alumna tuya la enseñabas vos? No, no, no. Bueno, en ese caso ella me tendría que enseñar a mí. Pero, muy buena la chica. Justamente ella fue preparada en la biblioteca Franklin. Yo también. Bien. Pero, ¿cómo será el nivel de cada uno? Que es tranquilo. O sea, no importa la edad. Por ende, para quien pregunta si es difícil, le podemos dar tranquilamente el ejemplo de una niña de cuatro años. Bien, bien, bien. Cuatro años, digamos, a ver, más allá de este caso particular que vos... Me parece que es difícil encontrar una niña de cuatro años que se desenvuela también en el GD. Pero digo, más allá de este caso, generalmente a esa edad, cuatro, cinco, seis años, en el inicio escolar están aprendiendo. ¿Están comenzando a aprender o no? ¿O ya saben? En realidad, a ver, un niño puede aprender en el mismo momento. Hay niños que han aprendido en dos días, todo lo que es el movimiento de las piezas. Lo que ellos tienen, a ver, siempre uno dice, uno va a aprender a mover, es el inicio. Pero el verdadero inicio es cuando descubren que hay que derrotar al rey enemigo. Claro. Ahí es cuando empiezan a usar todo lo que ellos saben y empiezan a poner en práctica todo. Bien. Pero ese es el punto de partida. Y generalmente siempre aprenden con personas como vos, por ejemplo, que son instructores o en casa se aprende. Y se puede aprender en casa. Siempre hay un padre, es como una escuela de fútbol, uno por ahí va y le enseña a jugar, pero viene el chico de potrero y le pega una paliza a los ya aprendidos. ¿Qué pasa? Bueno, esto es muy común. Pero sí, no hay como sentarse a estudiar y que te indiquen un camino. Bueno, contame tu experiencia. Vos has estado enseñando ajedrez en escuelas. Sé, por ejemplo, que sos dirigente político y en el partido también tienen una escuela de ajedrez, en el partido bloquista. Claro, en el partido bloquista tenemos una escuela de ajedrez junto a los chicos de la juventud. Estuvimos enseñando. Al principio inauguramos hace muy poco. Y bueno, íbamos conteniendo a los chicos. Por ahí faltaba tiempo, pero tratamos de contener a la mayor cantidad de chicos. Y ahora hay un proyecto de abrir otra sede para seguir dictando. Bueno, ¿y cuántos niños tenían en el partido? O sea, tiene que ser sí o sí hijos de afiliados, imagino. No, estamos abiertos. No era necesaria. Es más que nada, amor a la actividad. Que estaba abierto para cualquier tipo de persona que quisiera ir. Comenzamos con niños, con 15 aproximadamente. Y bueno, a medida que los chicos iban mejorando, les recomendábamos que mejoren su ajedrez. Una vez que ellos aprendían, aprendían las primeras estrategias, algunas aperturas, defensas. Los mandábamos directamente a que hicimos un pequeño convenio de palabra con la Biblioteca Franklin. Sí, para que ellos puedan ir ahí y se les... Bueno. Digamos, que hoy la biblioteca es la principal escuela de ajedrez en la provincia, ¿se puede decir? O hay más, o hay en... Hay más, pero es la principal. Es la principal. ¿Y por qué? Porque tiene muchos alumnos, tiene muchos profesores, o sea... Tiene muchos alumnos, pero más que nada es el nivel. El nivel de los profesores. Bien, bien. Eso es importante. Bueno, además tenés una vasta actividad política, ¿no? Contame cómo es esto de trabajar para los jóvenes. Y con los chicos, cuando comenzamos, éramos un grupo más reducido. Y siempre dijimos, che, ¿por qué? Porque el primer planteo que nos hicimos es, ¿por qué siempre somos los mismos? Bueno, ¿por qué no mostrarle al chico? Porque, ¿qué pasa? El chico se enfrenta con la política y cree que es un lugar malo, que es todo oscuro. La verdad que la imagen que muchas veces los jóvenes, sin vivirla obviamente, pero los jóvenes de afuera tienen de la política, es lo que escuchan de los grandes. Claro. Adultos. Es que hemos llegado a malinterpretar. Se habla mucho de corrupción, de ladrón, de tantas palabras que se asimilan con la vida política. Y no es así, en realidad. No es así, porque eso va más allá en el plan que uno precede o en el estilo de política que quiera llevar uno. Los chicos, muy bien se han armado en todos los departamentos. Se puede decir tranquilamente que tenemos jóvenes en todos los departamentos. Trabajan muy bien, son muy sanos a la hora de trabajar. Y trabajamos en conjunto, que sobre todo siempre nos apoyamos en cada departamento. Y permanentemente estamos haciendo reuniones, ahora que se puede. Bien, digamos que vos sos uno de los jóvenes que está al mando de lo que es ahora la juventud bloquista. Soy uno de los chicos que... Bien. Yo soy de Capital. Y siempre nos juntamos entre un grupo, siempre a pechar para adelante, para sacar lo que es el joven. Más que nada, decirles que puede participar, que por qué no puede él proponer sus ideales y ser escuchado. Totalmente. Y bueno, ese es el desafío que tiene, ¿no? A ver, el desafío del joven es que sea escuchado a nivel partidario y que se pueda tener en cuenta. Claro, justamente. A ver, cuando por ahí la política no te ayuda, tu equipo de jóvenes es el que te desea decir, che, vos sí podés, le damos un respaldo. Claro. Bueno, y en virtud de tu experiencia, lo que estás viendo ahora, ¿qué estaría necesitando? ¿Cuál es la inquietud que tiene el joven sanjuanino? El joven quiere ser escuchado. El joven, su problema principal es ser escuchado. Siempre ellos pelean por la parte de inserción laboral. El primer empleo es muy importante, ya por el tema de la experiencia, por ahí los chicos te piden experiencia, siendo su primer trabajo. Es una de las propuestas que quieren llevar a cabo ellos. Del lado del medio ambiente, siempre están muy presentes. Entonces, justamente venimos a hacer una actividad del lado ambiente. Y estamos hablando de jóvenes que, en líneas generales, tienen la posibilidad de conseguir un trabajo por su estudio, su capacidad, o en realidad jóvenes que están buscando, de alguna manera, su primer empleo porque no tienen la experiencia necesaria y a lo mejor no tienen el estudio necesario. Los chicos, siempre nosotros los incitamos, los acompañamos, siempre hablamos entre todos. El hecho de que tienen que estudiar, tienen que estudiar, es fundamental. Uno se puede, si bien puede conocer bastante de la calle, puede conocer mucho de algo, siempre es bueno tener un respaldo, como en este caso el estudio. Pero ellos quieren acceder simplemente a tener su propio trabajo, un trabajo donde ellos puedan cumplir con un cierto horario que les permita seguir estudiando y poder desarrollarse libremente. Bien. ¿Y este auge de la juventud bloquista vino a partir de la asunción como presidente de Luis Ruedas? Claro. Cuando Luis Ruedas empezó a sonar como candidato, él inmediatamente vino a nosotros y nos dijo, chicos, ¿qué necesitan? O sea, se sentó con nosotros. Algo que por ahí es difícil de un dirigente. Él tuvo esa empatía con nosotros, se sentó y algo que siempre recalcamos y admiramos de él es que nunca nos puso el pie arriba, nos dijo, chicos, esto no... Los dejó crecer, los dejó hacer. Nos dejó libres. Nos dijo, chicos, hagan lo que necesiten, cuenten conmigo. Y, bueno, eso es una manera de respaldar. Bueno, y estamos hablando de qué cantidad de jóvenes. Y sí. Que tiene... porque me imagino que están divididos por departamento. Claro. Cada departamento tiene su cierta cantidad, pero en líneas generales, estimativamente, en la provincia... Y mire, en el grupo de WhatsApp que tenemos, donde juntamos a los jóvenes, estamos alrededor de los 100 jóvenes. 100. Bien. Son bastante. Muchos militan, otros lo hacen desde su lado profesional, porque hay muchos jóvenes que se han recibido, otros lo hacen siempre desde el lado de las redes, la militancia en redes es muy importante ahora. Seguro. Pero siempre están ellos buscando proponer y ofrecerse para... Además, hay que entender que el joven es la base de los cuadros políticos que vendrán en el futuro. Y no tan futuro, porque como vos lo decías, hay jóvenes que ya son profesionales y seguramente en poco tiempo van a poder trabajar políticamente, en bien del partido, de la provincia. Además, hay que reconocer esto, no sé si lo sabés vos que sos muy joven, pero el partido bloquista históricamente tuvo cuadros realmente muy informados en su época de gobierno. Claro, el cuerpo técnico del partido, sí, soy consciente de que hubo muchos muy conocidos. Actualmente nos acompañan. Actualmente nos están acompañando desde su lugar, pero sí, siempre se habló de los cuadros que conforman el bloqueismo. Siempre tan, bueno, como es nuestro partido. Bueno, Julián, para ir terminando, entonces seguramente convocar a los jóvenes para el aprendizaje del ajedrez y también para todos aquellos jóvenes que quieren, que tienen intenciones políticas, también pueden acercarse a donde están ustedes como para sumarse, ¿no? Claro, se nos pueden buscar por las redes sociales, ya que cada uno tiene su propia página, partido de Juventud Bloquista, Santa Lucía, Juventud Bloquista, en mi caso Concepción, Rivada, Bea Chimba. Cada uno tiene su página en Instagram, en Facebook, y nos le pueden escribir y van a ser respondidas los mensajes. Bueno, ha sido un placer recibirte, va a ser seguramente la primera de varias charlas que tenemos, porque además de ser un programa informativo, es un programa político y nos interesa no solamente conocer la realidad provincial, sino también cómo están trabajando los jóvenes. Nosotros hemos tenido hace poco la visita de Emiliano Paradiso acá en el estudio y nos ha comentado los programas que ellos tienen para los jóvenes fundamentalmente y de qué manera están trabajando para los jóvenes de los departamentos que necesitan trabajo y más que trabajo, capacitación. Y a eso apuntan también, ustedes los jóvenes, a capacitar a aquellos que no tienen experiencia. Me parece que eso es fundamental. Así que muchas gracias, Julián, por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes, a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Julián Gómez, de la Juventud Bloquista, que además es docente. Gracias.